Y ahora sí, arrancamos y tenemos con él al Ministro de Educación de Tucumán, Juan Pablo Lischmacher, bienvenido. ¿Cómo está? Muy bien, muy contento. Muchas gracias por la invitación. Un placer tenerlo acá. Sé que está muy ocupado, está reuniéndose de un lado al otro, pero queremos hablar sobre el tema de la UNESCO, esta cumbre. Bueno, que arrancó todo, hablamos fuera de aire, en Buenos Aires, donde se juntaron los Ministros de Educación de América Latina y del Caribe, de los países del Caribe. Esa fue la previa para luego juntarse, para hacer una cumbre en París, ¿no es cierto? Efectivamente. Bueno, en París está UNESCO, que es la Agencia de Naciones Unidas para la Educación, el organismo internacional más importante que la educación global tiene. Allí se reunieron 156 ministros y ministras de los países del mundo que estuvieron presencial, más el resto de los países de manera virtual, bajo una consigna, Transforming Education. Esto es Transformar la Educación. ¿Hacia dónde va la educación? Digamos, porque el mundo cambia, todo cambia, y más que nunca, y como más rápido, y por ende la educación también tiene que cambiar ya. Digo, ¿hacia dónde vamos? La educación va hacia ser el crecimiento de un mundo mejor. Yo creo que claramente lo que nos deja la tragedia humanitaria que significa la pandemia es la necesidad de construir un mundo mejor. Y todo empieza por la educación. Ese es un convencimiento profundo. Creo que tiene la sociedad, creo que tienen funcionarios y funcionarias a lo largo del mundo, y que aparte tiene un hecho fundamental, y es que es donde se están formando los niños, niñas, las y los jóvenes, las juventudes, que van a encarar ese mundo. Entonces, ¿hacia dónde va en términos concretos? Primero, va a fortalecer el vínculo social, el lazo social. Fundamental. Esto es fundamental. Esto es un hecho fundamental, porque creo que una de las cosas que también enfrentamos cotidianamente es un deterioro de aspectos como la solidaridad, de aspectos como la empatía, de aspectos que la escuela brinda. Naturalmente, lengua, matemática... Es difícil inculcar la empatía, por ejemplo. Uno puede hablar de la empatía, pero cuando hay alguien que no tiene empatía, no la tiene. Sí. Se puede aprender, pero hasta ahí, digo... Creo que quizás la clave está en tratar de no inculcar, es decir, de no bajar líneas, sino de construir. Me parece que el otro aspecto, es decir, si vamos a un hecho de construcción, de valores, llamémosle. Sí. Valores como la solidaridad, la empatía. También lo otro es que la educación va hacia un esquema participativo. Ya no es para los chicos y las chicas, o por los chicos y las chicas, es con los chicos y las chicas. La escuela debe ser participativa, porque la vida es participativa. Absolutamente. Entonces, la escuela y una escuela democrática debe ser participativa. Es decir, creo que eso también involucra. Entonces, se inculca, pero se inculca participativamente. Se inculca, bueno, sintiéndose parte. Luego está lo que la escuela tiene naturalmente como un hecho central, y es las capacidades, los aprendizajes que la escuela te brinda. Allí los pilares, hay pilares que están hace 7000 años y no varían. Sí. La lengua, la matemática, que fue un eje central. Sí. La alfabetización. Pero la escuela, sobre todo, como aglutinador del tejido social a través del conocimiento. Que al fin y al cabo, es verdaderamente la fuente de oportunidades que los seres humanos tienen. Totalmente. Es la fuente de oportunidades que los seres humanos tienen. El rol de la docencia. Sí. Nosotros llegamos a los alumnos y alumnas a través de los docentes. Esto es con los docentes. Con los docentes. Nunca contra la docencia. No, claro. Y creo que allí el rol, por supuesto, de los gobiernos, por supuesto, de los alumnos y alumnas, pero también de las familias. Sí. Es muy importante. Es muy importante entender que el lugar del docente es central y que no hay que partir de la base del cuestionamiento del docente, sino del apoyo a la docencia. Absolutamente fundamental. Total. Y hablando del apoyo al docente, bueno, también esto que estamos hablando de cómo mejorar todo. ¿Cómo es esta iniciativa de una hora más de clase? Que sé que ya se está aplicando en Tucumán, ¿verdad? Sí, se está aplicando. Bueno, fuimos la primera provincia. La primera provincia que lo está aplicando. En avanzar. Eso primero, bueno, el agradecimiento al ministro Persic. A Jimmy Persic. A Jimmy. Agradecimiento y le mandamos un beso enorme, que él es parte del programa también. Y que está trabajando tanto de la educación que, bueno, no puede estar acá presente hoy. Pero, perdón, te interrumpí. No, bueno, es una iniciativa que toma Jimmy, que toma el ministro Persic, que creo que, a ver, uno dice, transforming education, transformando la educación. Bueno, estas son las medidas que transforman la educación. Esta es la medida educativa estructuralmente más importante del sistema educativo de las últimas décadas. ¡Wow! Una hora más de clase por día. Sí. Ahora, si vos a eso lo tomás en términos de, lo progracias, digamos, en días al año, son 38 días más de clase. Claro. ¿Sí? Un alumno que entra en primer grado ahora y durante los seis años de la primaria va a tener una hora más de clase, va a ser siete años en vez de seis. Para tomar dimensión de lo que estamos diciendo. Sí, 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 sí. Ese es el aspecto cuantitativo. Sí. Pero esto es más y mejor educación porque también esa hora más es una hora de conocimiento y de aprendizaje en los pilares, en la lengua y la matemática, pero también en la convivencia escolar, también en todo lo que tiene que ver con lo que ocurre en una escuela y en lo que ocurre en una escuela siempre es algo bueno porque ese es el mejor lugar en el que un niño o una niña puede estar. Naturalmente aquellos niños, niñas que viven situaciones de mayor vulnerabilidad. Sí, claro. Pero todos los niños y niñas. Porque hay problemas que atraviesan y que aquejan a todos los niños y niñas de la Argentina. Y allí siempre la escuela es un lugar acogedor. Para que sea un lugar acogedor también hay que trabajar fuertemente lo que son los aspectos, puedes llamarle bullying. Sí. Tiene distintos nombres. Muy interesante ese tema del bullying, ¿eh? Tiene distintos nombres, totalmente, totalmente. Pero también hay que trabajar mucho en que la escuela sea efectivamente un lugar acogedor. Todos tienen derecho, todos y todas tienen derecho a tener un lindo recuerdo de la escuela. Sí, que a veces no sucede porque ahora cuando sacó el tema del bullying uno recuerda y dice yo sufrí bullying en la primaria, en la secundaria, pero está buenísimo que de repente se empiece a tomar conciencia de que el colegio, las escuelas tienen que ser un lugar acogedor con respecto a esto. Y que uno tenga y quede con un buen recuerdo y que no haya sido un trauma. Absolutamente. Y en eso hay un lugar muy importante de las familias, hay un lugar muy importante de las escuelas. A ver, se trabaja mucho, se trabaja permanentemente, se capacita, se forma a los docentes en eso, se habla con los chicos. Los centros de estudiantes son centrales. Porque también son ellos y ellas los y las protagonistas del día a día. Total, y sí. Partamos del hecho de que el bullying y demás no es algo que ocurre, si ocurre en la escuela, pero ocurre en distintos ámbitos de la vida. Sí. Son todas las formas de violencia y de discriminación contra las que tenemos que luchar. Ahora, la escuela es una herramienta fundamental para dar esa batalla. Ministro, muy interesante. Eso es como para un capítulo entero para tratar el tema del bullying en la escolaridad, ¿no es cierto? Quiero hablar sobre el libro de Alberti, que usted escribió. Digo, para dar un pantallazo de este personaje tan importante para lo que fue para nuestro país, para la gente. ¿Quién fue Alberti? ¿Cómo fue escribir el libro? Bueno, empiezo por la segunda. El libro es producto de una investigación de doctorado, de la tesis de doctorado que yo hice en Inglaterra. Desde aquel momento son 20 años de investigación sobre la figura de Alberti. Es un libro que nace en inglés, lo traduzco luego al español y cambia el formato de una cosa muy críptica y académica que tiene una tesis doctoral para transformarse en un ensayo. Y también, bueno, naturalmente agradezco a la editorial sudamericana que se hace eco y lo publica. Tres cosas a destacar sobre Alberti, ya yendo a la figura de Alberti. La primera es que yo rescato un Alberti poco conocido, poco trabajado, y que es el Alberti que hace suya la causa federal, nacional y popular. Y con esto digo concretamente lo siguiente. Por popular hace suya la causa de las 14 provincias o los pueblos, como se llamaban en ese momento, que eran básicamente tres, es decir, que haya distribución equitativa de la riqueza en el país, llamémosle la distribución de los impuestos de la aduana que quedaban en el puerto de Buenos Aires. Por otro lado, la libre navegación de los ríos, es decir, que pueda el país expandirse de manera completa. Y tercero, que haya una constitución, pero una constitución que no sea unitaria, que sea federal. De allí el Alberti federal y el Alberti nacional, porque es el primero que piensa la nación, ya no hacia atrás, sino que la piensa la nación en el deseo de vivir juntos. Por otro lado, es la primera interpretación económica de las guerras civiles en la Argentina. Alberti se opone, se enfrenta al liberalismo porteño. Concretamente, lo que el libro trata es toda la confrontación de Alberti con Bartolomé Mitre, sobre la figura de Belgrano, ¿no es cierto? Pero en general, lo que es la confrontación política. Y lo que dice básicamente Alberti es, el problema de las guerras civiles en la Argentina es, en el fondo, un problema económico. Entonces, corre el eje de la biología o de lo racial. Claro. Que tan arraigado estaba, recordemos que, bueno, a ver, yo soy del interior del país. En todas las dicotomías de la Argentina, civilización o barbarie, ciudad y campo, nos toca la peor parte. Sí, es verdad. Son 200 años de discriminación de lo que se llama el interior, como si fuese, digamos, una especie de masa. No, no, no. Son cada una de las provincias con cada una de sus idiosincrasias. Entonces, me parece que es muy importante esa defensa que hace Alberti del llamado interior. Y de lo que está diciendo es, mientras no hay una distribución equitativa de la riqueza, que básicamente se producía a través de la, digamos, de la exportación, pero que quedaba solamente en la Ciudad de Buenos Aires, no va a ser posible un desarrollo integral de la Argentina. Y, bueno, y por último, un Alberti que plantea algo muy importante. Nosotros nacimos y crecimos, este país nació y creció, sobre la base de una dicotomía, formulada por Sarmiento. Sí. Que es civilización o barbarie. Ya sabemos qué lugar le tocaba al interior ahí. Lo total. La barbarie. La barbarie. Lo que dice Alberti es, no es civilización o barbarie, son dos civilizaciones posibles. Total. O no es orden versus desorden. Son dos órdenes posibles. Y rescatar, al fin y al cabo, que el país que Alberti propuso y pensó que estaba en la Constitución del 53 y que contenía las demandas de las provincias, no fue el país que finalmente se concreta en 1880 con el Estado Nacional. O sea, el proyecto alberdiano quedó trunco. Me parece que, no obstante, eso no es más que una invitación a retomarlo, retomar el legado y, bueno, buscar ese país. Me encanta, me encanta hablar con el ministro. Me encanta. A mí también. Te digo, ahondaría en un montón de temas distintos y seguiría hablando. Lamentablemente tenemos tiempo acotado porque es televisión, pero mientras pueda volver, bienvenido será. Encantado, encantado. Muchas gracias, ministro, por haber venido. Un placer. Muchas gracias. Muchas gracias.